El congreso que estamos a punto de empezar aquí en Mazatlán, que inicia el día 10 con cursos precongresos, ya está todo organizado. Es un congreso que es el vigésimo sexto de nuestro colegio y además hemos hecho un evento académico donde vamos a tener a grandes amigos, profesores internacionales. El doctor viene de Argentina, tendremos un grupo de Argentina, un grupo de Brasil, unos de Estados Unidos, España, Italia, Bélgica y pues una gran cantidad de profesores nacionales. Lo que vamos a manejar en este congreso es la actualidad, las innovaciones, que es parte de lo mismo, las complicaciones y todos los procedimientos que se están haciendo para lograr atacar a esta pandemia, que es la obesidad y sus enfermedades asociadas, como es la diabetes, la alta presión, la apnea del sueño, las dislipidemias, por mencionar alumnas.